Música Mientes exclusivos con los que yo hago mis tratos 24-7 los que ocupen aquí andamos Pura caridad y eso ya está bien comprobado Los que me conocen ya saben de qué les hablo A un frente de una línea de los que aquí manejamos Pura mota pa' yonazo Música Otra de la buena propia cosa que ha arribado Tu axel más potente para andar bien relajado Pieles pegajosas en un buen churrón volado Plumas diferentes de sabores concentrados Te pondrán los ojos y el cerebro estimulado Si tu mente en el espacio Música Cuando hay tiempo libre a veces nos enfiestamos Con grupos tocando algo leve muy privado La nueva leyenda mi corrido están tocando Payonax, doxa de las guitarras siempre asmado Me cumplo mi gusto, muy alegre me la paso Voy a prender otro gallo Así suena Samigazos La nueva leyenda Y los varones De California De California De California Este no es un cuento pa' presumir mis hazañas Hoy vengo a aclarar y poner mi estapa en el mapa A los que critican porque fumo marihuana Seguiré quemando porque no les pido nada Me la paso y los gritos pulmones no se rajan Tomando de la morada Mete al negocio y comenzamos desde abajo Cambiando macizo poco a poco progresando Gracias a la gente que de mí un día se burlaron Hoy me va muy bien y los clientes van aumentando Andamos moviendo desde libras hasta gramos Es el oficio del payo O con los amigos que se encuentran a mi lado Porque las reacciones no más dos andan rodando Gracias mi padrino porque siempre me han cuidado Recuerden si ocupan algo aquí estoy al pitazo Y marca y negocio andamos representando Una línea pa'ionazo